Hola, me llamo Adriana, soy brasileña y soy profesora de español para extranjeros. En este video de hoy les voy a presentar un precioso poema de la inolvidable escritora uruguaya Idea Vilariño. Idea Vilariño perteneció al grupo denominado como la Generación del 45, cuyos integrantes formaron parte de un fenómeno social, político y cultural importantísimo para la identidad intelectual uruguaya contemporánea. Además de poeta y ensayista, Idea Vilariño también fue docente, compositora, traductora y crítica literaria. Su labor poética me parece revelar el sentimiento de un amor silente y el deseo de búsqueda por la posibilidad de ser feliz mediante las cosas sencillas, aunque el futuro sea incierto o borroso. En el poema todo es muy simple. Se nota una voz poética que nos interpela a reflexionar sobre lo esencial para que podamos vivir bien, buscando cultivar las cosas sencillas, aunque ni siempre las podemos comprender y a veces las complicamos con nuestros sentimientos opuestos que se expresan por momentos de risa, tristeza, miedo, angustia, ánimo, consuelo, entre otros. Este poema me parece traer un bello mensaje para que podamos asumir nuestro tiempo con nuestras cicatrices, pero sin olvidar las travesías necesarias para que busquemos la sencillez y encontremos la paz. Así que sigamos adelante y si les gusta este video les pido por favor que lo compartan con sus seres queridos, que suscriban a mi canal y que me motiven si es posible poniéndome un like. Muchas gracias. Todo es muy simple de idea pilariño. Todo es muy simple, mucho más simple. Y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o sin llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Idea Vilariño 1920-2009 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!